Así podrás jugar en este nuevo survival custom para Minecraft, el servidor donde podrás obtener esta increíble armadura guarden con encantamientos fuera de este mundo con habilidades. ¿Acaso no te gustaría tenerla? ¡La necesito! Lo mejor de todo es que este servidor se actualizará a la nueva versión 1.21 para que vengas a darle al buen vicio con todo lo que añadirán. Si no se vengan antes de comenzar con este maravilloso video, los invito a suscribirse al canal activando la campanita de notificaciones para que no se pierdan más videos como este. Los que comenten la palabra custom serán saludados en el próximo video. Un saludo para todos ustedes aventureros de supervivencia. ¡Ahora sí viene lo chido! Cuando entren al servidor necesitarán registrarse con el comando register y su contraseña, así nadie podrá entrar a su cuenta. Cuando vuelvan a unirse deberán iniciar sesión con login y su contraseña. ¿El para qué cosa de quién? Una vez que sean registrados aparecerán en este gran lobby, lugar donde encontraremos todas las modalidades del servidor, pero nosotros nos vamos a dirigir al survival custom. Ahora apareceremos en este increíble spawn, que es el lugar donde encontraremos todo lo que necesitamos para comenzar. ¿Me acompañan a echarle un buen vistazo? Púchale play ahí al botón. Me parece que necesitan ganar dinero y aquí podrán ganarlo. Elijan el trabajo que más les guste, aunque yo les recomiendo el de minero y más adelante me lo agradecerán. Si venden sus ítems en las subastas, otros jugadores les comprarán sus ítems y podrán ganar otro dinero extra. Gracias, me gusta el dinero. Ya que tengan dinero podrán comprar ítems en la tienda. Si necesitan bloques, comida, minerales y más, aquí podrán comprarlos. Si no quieren gastar su dinero, podrán guardarlo en el banco al igual que su experiencia. Los blanco podrán mejorar su rango gratuito y obtener muy buenos beneficios, como acceso a más comandos, llaves para las cajas, tener mascotas y más. Aquí podrán completar el pase de temporada al estilo Fortnite. Les darán recompensas por completarlas, aunque si compran con dinero real el pase premio, su recompensa serán aún mejor. Si ya no tienen espacio en el inventario, podrán acceder a sus mochilas virtuales con el comando mochila. Tendrán todo este espacio para ustedes. Si tienen un grupo de amigos, podrán formar un clan y dominar el servidor juntos. Y qué mejor que dominen que el Warp Vp. Aniquilen a todos y que gane el mejor. Si dominan el Cod, ganarán llaves para las cajas. Sonrix, como es bien gallina, nunca viene a este lugar XD. Ay, qué miedo, yo me voy. En el Warp Minap Vp podrán conseguir todos los minerales que quieran. Y si se unieron al trabajo de mineros, se harán millonarios. Ahora sí, viene lo Shido. Aquí con estos calamardos podrán conseguir armaduras con encantamientos fuera de este mundo. Cada armadura tendrá diferentes habilidades. Incluso podrás tener estas increíbles pokebolas. Este de guarden que dejará ciego a mis enemigos, los ralentizará y seré todo un cazador. ¿Acaso no te gustaría tenerla? ¡La necesito! Aquí podrán comprar un bloque de protección. Si quieren proteger un área más grande, el costo aumentará. Por supuesto, no podemos dejar de lado nuestras amigas las cajas. Podramos conseguir ítems muy buenos. Sonrix abrirá la caja Pascua. Wow, eso estuvo genial, mi buen Sonrix. A esto le llamo buena suerte. Este muchacho me llena de orgullo. Para comenzar a jugar deberán atravesar este portal. Elijan su rival y coloquen su bloque de protección y que la aventura comience. Dejar de lado nuestros... Esto va a ser épico, papus. Y bueno amigos, este ha sido el video de hoy. La IP de Bloor Kit la encontrará en la descripción de este video para que vengan a pasarla muy, pero que muy bien. El buen vicio les espera. Si les gustó el video, suscríbanse, activando todas las notificaciones porque se vienen más videos así de buen ardos. Yo soy Sonrix y nos estaremos viendo en otro video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!